El Cuerpo de Bomberos de Popayán entregó balance operacional de las emergencias atendidas durante el pasado puente festivo. El Teniente Diego Martínez, coordinador del Área Operativa de Bomberos de Popayán, dijo que fueron 53 las atenciones en total. 53 emergencias atendidas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán desde el 1 al 3 de junio. Atendimos 17 salidas en ambulancia, 12 de ellas por personal que nos llaman desde sus viviendas con algún problema de salud. 18 atenciones de forestales, una de ellas con algún tipo de riesgo de vivienda, quemas que se hacen sin control y que pueden ocasionar ese tipo de incidentes. Dos rescates animales, una fuga de gas, inspecciones varias por seguridad e igualmente apoyo a demás entidades y a demás instituciones en su momento. Recuerde, estar presente de los sintomatología o de algún estado de salud de nuestros familiares. Está prohibido las quemas que se llamaban anteriormente quemas controladas. Cuidemos nuestros animales y si vamos a hacer un arreglo en nuestras viviendas tengamos presente por qué lado o por qué sitio están las tuberías de gas. Bomberos Popayán, 24-7, abnegación y servicio.